Hola amigos de todos, un nuevo video para el canal perdón por no subir videos ok, bueno no he tenido ideas y también he tenido tareas bueno vamos a jugar, si veo un animal el video termina ok así que voy a poner video ok, adiós y bueno vamos a las corderas y creamos el video no va a leer del fondo, oyeron eso sería muy lógico ya ya hubiera terminado el video menos un segundo bueno amigos bueno amigos voy a estar en el baño ya regreso no se preocupen por mi hagan lo que quieran con sus pinches vidas pero por favor, no se acergan del video yo quiero 10.000 suscriptores sé que solo por subir un video voy a tener de uno a 10.000 necesito hacer esfuerzos ok ya regreso no me dejo de hablar tonterías hola hola soy yo de la edición y bueno espero que te suscribas y dales like y comentes que quieres que suba en el próximo video bueno espero no sé qué decir bueno así que adiós que te vaya bien ok amigos ya regrese bueno vamos a picar madera se me aparece un animal y veo que mi reacción es lenta es porque soy así no se burlen de mí por favor soy yo escucho un aldeano ok no lo sé amigos creo que no escucharon mi voz si no escucharon bueno no sé si van a escuchar voy a decir que estaba escuchando no sé creo que fue un aldeano ok soy un poco de lo runeven listo ya tengo madera bueno vamos a prepararnos lo de siempre una mesa y unos palos 12 bueno vamos a talar madera mientras tanto vamos a hacer esto listo ay no mames ya estoy ya me volví tonto bueno pero amigos no nos preocupemos subamos vamos a ver bueno bajemos ahora ya casi listo no falta más así que bueno ya puedo hacer más madera sin preocupaciones listo ah falta más madera listo ahora sí ok para lo siguiente que vamos a hacer no mames Ahem, ahem, ahem.